Ajá, ahora me toca a mí. Háblame claro si me quieres, si quieres. Entiendo que es el momento de soltarlo y poner todo claro. Háblame claro si me amas, si me quieres. Es lo que tú quieres, tú me dices. Háblame claro y dime la verdad. W con llantelo extraterrestre. Háblame claro y deja de seguir mi yéndome. ¿Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? ¿Sigues mintiéndome? Yo puedo aceptar eso. ¿Y eso a mí no me ha agradado? ¿Qué? ¿Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? No se puede. No se puede. ¿Sigues mintiéndome? ¿Y eso a mí no me ha agradado? Ey, chica, no es correcto lo que estás haciendo. Escúchame bien. Y día a día luchando para que todo mejore. Si has fallado algún día, te pido que me perdones. Pero no me abandones, se supone. Mami, quédate, no juegues con mis tortillas. Tomé venganza por lo malo que he hecho. Tu meditación y siempre andé derecho. Y tú sigues al acecho, partiéndome el pecho. Oye, yo sigo desecho. Si me tratas así, 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 como si no fuera nada. No es correcto lo que estás haciendo. Sigues mintiéndome. Y eso a mí no me hará nada. Si me tratas así, 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 como si no fuera nada. Sigues mintiéndome. Sinceramente no sé lo que pasa. Y eso a mí no me hará nada. Yo solo sé que... Bueno. Para ti soy un juguete, entre los motetes. Cuando te doy billete, soy el caballete. Cuando cae la noche, soy un simple paquete. Baja el piquete, yo no soy un soquete. Mismo hombre, aquella noche te dio vigo. Tú macho conmigo, tú me dices si sigo. Tú juraste que te dio siempre estar conmigo. Que tus lágrimas yo soy testigo. Que me tratas así, 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 como si no fuera nada. Chica, tú sabes que yo valgo mucho. Tú sabes. Qualen. Sigues mintiéndome. ちゃón. Eso bien no me hará nada. Hey, hey, hey. Hablame claro si me quieres, me quieres. me quieres. Hablame claro si me llamas, sí me llevo. o. O. Hablame claro y díme la verdad, prende la verdad. Hablame claro y deja de seguir mintiéndome. perow zen. ¡Gracias!